Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor William Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Representación enumerativa de conjuntos del área de matemática de sexto primaria. Sin que sea alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a desarrollar habilidades como la atención, la memoria, habilidad numérica, entre otros. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. Si no lo posees puedes utilizar gel antibacterial como el que tengo yo acá a la mano y recuerda que la salud es importante. En esta transmisión nos acompaña en la traducción de lengua de señas, Abdi. Saludos. Vamos a iniciar entonces la clase de este día haciendo un recordatorio de datos importantes que debes de conocer en clase. Y es de que, por favor, no debes de tener ninguna interrupción que pueda alterar tu atención al momento de desarrollar la clase, principalmente en el área de matemática. Debes de tener tu lapicero, tu lápiz, tu borrador, tus sacapuntas, tu cuaderno, tus hojas, en fin, todo lo que te vaya a servir para el desarrollo de la clase. También debes de tomar en cuenta que para el desarrollo de esta clase, en muchas ocasiones nosotros nos hemos puesto en la mente de que el área de matemática es tediosa, que el área de matemática es bastante aburrida y que no me gusta, en fin. Eso lo hemos dicho en algún momento. Pero siempre es bueno buscar la parte positiva a todo. Y ya con esto seguro veremos todo esto de una forma diferente. Y te cuento, para esta clase hoy nos acompaña Panchito. Hola, hola a todos y a todas. Muy bien, ya se presentó Panchito. ¿Cómo estás, Panchito? Muy bien, les cuento. Hoy repasé mucho el tema de la semana pasada y vengo a mencionar qué fue lo que sucedió. Ah, eres muy inteligente. ¿Prestaste mucha atención? Oh, sí, yo presté mucha atención y me di cuenta de muchos, muchos, muchos detalles. Ah, qué interesante. Entonces, para iniciar con la clase, yo quiero que hagamos un repaso de todo lo que sucedió en la clase anterior. Porque me imagino que como prestaste mucha atención, nos podrás ayudar a reactivar esos presaberes y con ello ya poder ir al siguiente tema. ¿Te parece? Me parece excelente. Ah, bueno, vámonos entonces. A ver, dime, ¿de qué trataba el tema anterior? Ah, bueno, te cuento. El tema anterior trataba de hacer una encuesta a distintos niños de una escuela. Ah, ¿en serio? ¿Una encuesta? A ver, ¿qué características tiene una encuesta? Bueno, una encuesta se le realiza a las personas, pero sin mencionar su nombre, sino de forma anónima. Por eso, en la siguiente gráfica que vamos a ver, no hay nombres de ninguna persona. Ah, qué interesante. Y entonces, ¿qué aspectos van a calificar o qué calificaron en esa encuesta que hicieron a esos niños? Ah, pues te cuento. En esa encuesta venía una pregunta muy interesante que decía así, ¿cuáles deportes prefieres? Entonces, en relación a ellos, por ahí está el fútbol. Ah, ¿en serio? ¿El fútbol? Sí, que me gusta mucho. Y ya vi cómo lo narras. Ah, sí, ya también. Bueno. También el básquetbol. Entonces, ¿cuál era el otro? Ah, excelente. ¿Cuál era el otro? Muy bien. ¿Cuál era el otro? Ah, excelente. La maratón. Ja, ja. Correcto. La maratón. Me gusta mucho. Corre, 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 corre. Ah, me gusta. Te gusta mucho correr. Qué excelente. Y luego, pues, ¿también habrá algo donde a nadie le gusta hacer nada? Ah, sí. Tal vez no les guste a ninguno de esos deportes, pero sí les gustan otros. Y entonces, por ello, en la respuesta salieron eso. Ah, interesante lo que acabas de decir. Entonces tenemos fútbol, baloncesto, maratón, y en este caso también tenemos lo que es que no les gusta ningún deporte de los que mencionamos anteriormente. Sí, así es. Y quiero mencionar los resultados. A ver, ¿cuáles son esos resultados? El estudiante número uno le gusta el fútbol. El número dos le gusta el fútbol, el baloncesto y la maratón. Ja, ja, ja. Ah, bueno. ¿Y el tres? No le gusta nada. Ah, bueno. Pero, bueno, sigamos. ¿El número cuatro? Le gusta nada. Ah, bueno. Sigamos con el cinco. A este sí le gusta el baloncesto y la maratón. Ja, 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 ja. Ah, bueno. ¿El seis? Le gusta el fútbol y la maratón. ¿El siete? Le gusta solo la maratón. ¿El ocho? Le gusta solo el baloncesto. ¿Y el nueve? Ah, le gusta el fútbol, el baloncesto y la maratón. ¿El diez? ¿El baloncesto? Muy bien. ¿El baloncesto? ¿Qué más? Ah, la maratón. ¿El once? Muy bien. ¿Solamente la maratón? ¡Ajá! ¿El doce? ¡Baloncesto! ¿El trece? ¿El fútbol? ¿Y la maratón? Excelente. Me parece muy bien. Y por último, la número catorce. ¿Solamente el baloncesto? Bueno, es de la interpretación de los datos que pude haber observado en la gráfica. Pero, como tú eres el especialista en ello, vas a poder continuar con el tema. ¿Te parece? Claro, me parece. Y yo sé que este es un repaso del que pudiste haber dado. Y como estudiante, pues, creo yo de que vas a apoyar un poco en el desarrollo del mismo. Entonces, yo te felicito. Ya hace unos días que se presentó la clase. Y, pues, veo que tienes una muy buena retentiva. Ahora, ¿me cedes un poco el espacio para que explique? Sí, muy bien. Y un gusto habernos saludado. Soy Panchito. Ah, qué gusto haberte saludado, Panchito. Será hasta en una próxima, ¿viste? ¡Muchas gracias! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A todos! Muy bien. Se fue Panchito. Y ahora nos deja a nosotros en la clase. Vamos a ir entonces a lo que mencionó él. Aquí se hizo una tabla en donde se interpretaron que estudiantes les gustan diferentes tipos de deportes. Entonces, ya quedó tabulado toda esta información. Pero, como el título es Representación Enumerativa de Conjuntos, primero tenemos que entender nosotros cuál es la definición. ¿Y cuál es la definición? Dice que la representación enumerativa de un conjunto consiste en escribir uno a uno los elementos que conforman un conjunto dado. Ahora, yo te pregunto para que no nos vayamos del contexto y como Panchito en algún momento nos lo explicó. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el conjunto de prendas de vestir que utilizas? Ah, me vas a decir zapatos, blusa, playera, ropa interior, en fin, todo eso pertenece a un solo conjunto. Entonces, la representación enumerativa me va a decir a mí, por medio de números, aclaro, la cantidad o los datos que van en esos elementos del conjunto. Quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, en este caso, vamos a formar nosotros varios conjuntos. ¿Por qué? Aquí nos está pidiendo claramente, en esta gráfica que vimos anteriormente, que queremos identificar a quiénes les gusta el fútbol, a quiénes les gusta el baloncesto, a quiénes les gusta la maratón y a quiénes no les gusta ningún deporte de los mencionados anteriormente. Significa que con esa pregunta vamos a formar cuatro opciones de conjunto. ¿Y quiénes van a estar dentro de esos conjuntos? Ah, a ver si me puedes apoyar. Muy bien, van a ser todos esos números de participantes que están acá. ¿Cuántos participaron? Excelente, participaron 14 personas acá. Eso es importante y lo debemos de tomar en cuenta para poder continuar en el proceso. Como lo dijo Panchito en algún momento, y aquí lo estamos retroalimentando. De esta forma, vamos a mencionar con la gráfica que tenemos acá, directamente cuál podría ser el resultado que podemos colocar acá en la forma numérica, con esta tabla que tenemos anteriormente. ¿Qué significa eso entonces? Para poder plasmar toda la información que tenemos acá a conjuntos, tenemos que cumplir ciertos reglamentos o ciertas características que debe cumplir para que al final podamos decir que es un conjunto válido. Por ejemplo, debe de tener una letra que lo identifique. En este caso, puede ser una letra mayúscula. Apunte ahí, una letra mayúscula. Ahora, punto número uno. Punto número dos, ¿cuál podría ser? Ah, lleva el signo igual. El signo igual será otro de los cuales estaremos utilizando para poder representar nuestro conjunto. ¿Estás prestando mucha atención? Excelente. ¿El siguiente cuál sería? Vamos a utilizar lo que son los corchetes. ¿Los has visto? A algunos profesores nos sale bonito, a otros más o menos, y a otros ni digamos. Y ustedes, yo sé que son especialistas en poder hacer corchetes. Pero también recuerda que dentro de los elementos que vayan en este conjunto, deben ir divididos por coma, elemento, coma, elemento. ¿Estás prestando atención y estás apuntando en tu cuaderno? Bueno, excelente, te felicito, estamos haciendo un buen trabajo. Te aclaro, no solamente son esos signos. En este caso vamos a utilizar solamente esos, porque es lo que amerita lo que nos está pidiendo. Pero en otra ocasión nos van a pedir otros signos que van a ser importantes en su aplicación. Por ejemplo, cuando estábamos viendo un conjunto de números primos, o números enteros, por ejemplo, en este caso siempre le colocábamos tres puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque significaba de que esos números no tenían un fin, sino que podían continuar de forma sucesiva. Y de esta forma nosotros también queremos interpretar este mensaje, pero en este caso, como no estamos hablando de un universo, sino que estamos hablando de ciertos datos muy concretos, como en este caso la encuesta que se le hizo a ciertos estudiantes. ¿Cómo quedarían las respuestas entonces? Interpretando. Tenemos acá fútbol, baloncesto, maratón, y ningún deporte que le gusta, y quienes participaron. Entonces, ya habíamos dicho anteriormente que vamos a formar cuatro conjuntos. El primer conjunto sería el del fútbol. Muy bien. ¿Colocamos la letra mayúscula como lo habíamos dicho anteriormente? ¡Felicitaciones! Estamos haciendo un buen proceso. ¿Cuál era el siguiente signo que mencioné? ¡Ah! El signo igual. ¡Oh! Muy bien. El signo igual es el que colocamos allí. ¿Cuál sería el siguiente? ¡Ah! Los corchetes. Aquí van esos corchetes. A ver cómo me sale a mí. ¡Ahí va! ¡Ah! Por ahí va. Recuerden que tenemos que cerrar, pero cuando ya hayamos terminado el proceso, ahora viene la representación de conjuntos. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta jugar fútbol? ¿A cuánto les gusta jugar fútbol? Por ejemplo, al estudiante 1, al 2, al 6, al 9 y al 13. A estos estudiantes son a los que les gusta jugar fútbol, por lo cual los vamos a clasificar en ello. Y en este caso, la respuesta nos quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 6, 9 y 13. Que eran los datos de los cuales habíamos mencionado con anterioridad. Repasemos. 1, 2, 6, 9 y 13. Colócate un chequecito porque estás haciendo muy bien el trabajo y estamos siguiendo la secuencia correcta. Ahora yo te pregunto. ¿Cumplimos con lo que había dicho anteriormente? Letra mayúscula, signo igual, corchetes, el número que representa el participante y en este caso las comas que dividen a cada una de ellas. Y luego pues cerramos ese conjunto. Ya tenemos el número 1. ¡Felicitaciones! Vamos por buen paso. Vamos a la siguiente. Tenemos lo que es el baloncesto. La vamos a representar con una letra B mayúscula. Y ahí nos va quedando. ¿Cuál es el siguiente paso? Colocar el signo igual y luego abrimos los corchetes. Y nos va quedando de esa forma. Ahora interpretemos quiénes les gusta el baloncesto. Yo sé que ustedes tienen una visión muy efectiva y me van a ayudar. ¿A quiénes les gusta el baloncesto? Al número 2, al número 5, al número 8, al 9, al 10, al 12 y al 14. Muy bien. Estos son los estudiantes que les gusta el baloncesto. Que les gusta estar rebotando y botando y botando. Entonces los datos nos quedarían de esta forma. Nos quedaría 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14. Y ya estaríamos cerrando nosotros nuestro corchete. Repasemos. El 2, muy bien. El 5, el 8, el 9, el 10, el 12 y el 14. ¡Felicitaciones! Vamos muy bien. Vamos al siguiente, que es a los que les gusta maratón. Vamos a ver esos que no están gorditos porque hacen ejercicio todos los días. Y entonces, cumpliendo siempre lo mismo, vamos a este punto. ¿Cuáles serían los que les gusta la maratón? Al número 2, al número 5, al número 6, al número 7, al número 9, al número 10, al número 11 y el número 13. Entonces, los datos o resultados serían los siguientes. Entonces, el 2, el 5, muy bien, el 6, ¿cuál sería el otro? Ah, el 7, el 9, ¿cuál sería el otro? Ah, el 10, muy bien. ¿Cuál sería el otro? El 11 y el 12. Y aquí estamos colocando nuestros números que complementan nuestro conjunto. Y allí estaríamos ya realizando y gráfica, bueno, en este caso colocando en conjuntos, todos los datos que nos presenta la tabla anterior. Y por último, tenemos a los que no les gusta ninguno de estos deportes. ¿Qué puede hacer que les guste otro? Pero en esta encuesta, ellos dijeron, no, no me gusta. Voy a colocar la letra N mayúscula, el signo igual y abro nuevamente mi corchete. Veamos, esta está más fácil. ¿Cuáles son estos estudiantes que no les gusta ninguno de estos deportes anteriores? Ah, esta está más fácil. El número 3 y el número 4. Entonces, vengo y coloco el 3 y luego el número 4. Y luego vengo y cierro mi corchete. Si nos damos cuenta, el ejercicio está bastante práctico. Está bien fácil de poder realizar. Tú puedes, y este reto que yo te mando, a que allá en casa logres a hacer muchas encuestas. Eso sí, no lo puedes hacer con fútbol, lo puedes hacer con utensilios de limpieza, los puedes hacer con herramientas de lo que utilizas en clase, frutas, verduras, todo eso en cuestión de gustos. Lo puedes hacer, y eso es importantísimo, que en algún momento lo podamos utilizar. En esta clase, hemos visto el repaso de cómo lo graficamos en una tabla, y cómo esos datos los hemos trasladado ahora a lo que son los conjuntos, cumpliendo ciertas características de las cuales yo fui desarrollando en la clase. Por lo tanto, es importante de que lo repases y que lo sigas disfrutando de una forma eficaz y eficiente con los recursos que tengan. De esta forma, pues yo quiero agradecer toda la atención que has puesto a esta clase, y sobre todo que puedas repasar todo lo que hemos aprendido. Recuerda, ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa del día de hoy? Muy bien, cómo trasladar de una gráfica los datos a los conjuntos. ¿Y será que de aquí podría venir otro proceso? Yo estoy seguro que sí, pero lo verás en la siguiente clase. Y recuerda, comparte todo ese aprendizaje con todas las personas que tengas a tu cargo, y principalmente los adultos. Y recordamos, un dato muy importante, lávate las manos constantemente con agua y con jamón, si no posees, puedes utilizar gel antibacterial, que es lo más importante. Y recuerda, quédate en casa. ¡Hasta la próxima!